¡Hey! Muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento día están en este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy, videíto de la serie de los autos más rápidos en GTA V Online. Tenemos el FMJ y el Tyrus, creo que son dos autos que no he probado en la serie. Ya me estoy quedando sin autos relativamente buenos que probar, por así decirlo. Hay alguno que otro por ahí, ahí está el Tyrant que no lo he probado, el Osiris ya lo grabé. Creo que el Nero no recuerdo, el de Vesteta Re que te he grabado. El SS1 creo que tampoco, pero vaya, son muchos autos como un poco nulos, sabes, como para probarlos. Pero bueno, nada, vamos a meternos directamente, vamos a hacer tres pruebas como siempre. La primera prueba de un kilómetro, la segunda prueba de tres kilómetros y la última es una prueba de circuito. Andamos tres vueltas y nos quedamos con el mejor tiempo de vuelta. Así que bueno, nada, empezamos. Bueno, se viene prueba Pegasus, uno de mis carros favoritos. Creo que no hace falta ni explicar por qué, bueno, capaz que mucha gente sí. Necesitará la explicación, pero este auto... What? En la vida real me tiene enamorado. Ojo, Rago Alejandro, esto que... Ah, pues sí, está sonando Rago Alejandro en el GTA. Esto es nuevo, ¿no? Acabo de enterar que Rago Alejandro está en el GTA. Dato que nadie me preguntó, pero bueno, en fin. Este carro me encanta porque está inspirado en uno de mis autos favoritos de la infancia, que es el McLaren F1 GTR, creo que es la belleza. Tiempo, 24 segundos. Tiempo un poquitito alto, la verdad, un poquitito. 24,290. Puedo ser mejor, pero vamos a ponerlo como decente. Vamos ahora con la prueba de tres kilómetros del FMJ. De un kilómetro del FMJ, ya no sé ni dónde estoy. Bueno, y ahora prueba con el FMJ. Vamos a ver qué hace el FMJ. Qué curiosidad. En verdad no es pero gran cosa. Creo que en la serie anterior que había hecho, porque tuve una serie ya probando autos, era una serie un poco diferente. Sí es cierto que he cambiado un par de cosas, pero... Si mal no recuerdo, este carro le fue muy mal en la prueba de circuito. Pero, si mal no recuerdo, por supuesto, lo pasé ya mucho tiempo. El circuito aquel era mucho más diferente al que tenemos ahora, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, ok. A ver, cerramos el tiempo. En... 23,9, creo. Se quedó un buen rato en el 23, así que será 23,9. 23,8, 7, 3. Pues es un poquitito más rápido que el Tyrus. Por lo menos en un kilómetro. Vamos a verlo en tres kilómetros como... Bueno, chavales, prueba con el FMJ ahora. Ya por eso no lo tenía ahí mismo. En tres kilómetros. Como se ve en la llama aquí. Uf. Este es uno de los carros que sueño ver en la vida real. Creo que todavía no... No, no, no he visto ningún Ford GT de los nuevos en la calle. Pero este carro... Es una auténtica pasada. Lo que esas líneas que tiene aquí, después del motor, ese ducto de aire ahí. Como fluye el aire por ahí en el carro, me encanta. Lo que este carro... Me vuela la cabeza. Es un auto muy exclusivo y extremadamente caro como para tenerlo en la vida real. Creo que Ford no le vende ese carro a cualquier persona tampoco. Muy estilo Ferrari. Pero bueno. Vamos a centrarnos ya de vuelta al GTA, que es lo que es. Vuelvo y repito. La verdad es que no sé si la tabla de tiempos estará. La ventaja es que a esto estoy grabando a ver si dos días antes. Así que teóricamente va a tener tiempo como para ponerme al día con la tabla de tiempos. Pero es que he estado intentando hacer tantas cosas con el canal para darle un realce en todo tipo de números y en cada cosa. Tanto en Twitch como en YouTube. Quiero potenciarlos, pero complicado la verdad. Estoy buscando maneras diferentes de hacerlo, pero poco a poco. Así que bueno. Vamos a decir, nos ponemos con eso. Tiempo 1 minuto 02. Es un tiempo alto. 1 minuto 02, 3.80. Un poquitito debajo de la media tabla. Vamos a ver cómo le va el Tyrus. Bueno, y ahora prueba de 3 kilómetros con el Tyrus. A ver cómo le va a este auto. Que está inspirado en un auto tan viejo. Creo que es el 98. ¿Puede ser ese McLaren? No. 2002. Bueno, no me acuerdo de qué año era el McLaren y el F1 GTR. Más o menos por ahí vendrá siendo el año. No creo que es el 2002. Si no me equivoco. Pero bueno, a ver qué tiempo hace. El FMJ hizo 1 minuto 02,3. Si no me equivoco. Así que pues, no espero menos del Tyrus. Algo muy parecido. Se comportó muy parecido en la prueba de un kilómetro. A ver si aquí se sacan grandes diferencias o no. Esperemos que sean muy pequeñas. Así que, a ver. ¿Cómo nos va? De momento parece que por el primer punto de control va a pasar bien, eh. 43. 43 pasó por el primer punto de control. Cuidado. Viene haciendo un buen tiempo el Tyrus. Sorprendentemente. Tiene una forma aerodinámica que debería ayudarle brutal. Pero el motor como que no le da para más. A ver. La cámara interior. 122 millas. A ver. A ver. 102. 03. Es más lento. Es un poquitito más lento que el FMJ. Nuevamente. Se quedó por detrás. 103. 163. No es por mucho tampoco. La diferencia se mantiene prácticamente. Vamos a ver si el circuito esa diferencia fructúa o varía. Buen juego con la huevazón. No fue tan mal gente que no lo sabíamos. Bueno, venga. Tres vueltas al circuito con el Tyrus. Como siempre nos vamos a quedar con el mejor tiempo de vuelta. Suele salir entre la segunda y la tercera. Creo que estadísticamente hablando es en la segunda vuelta que sale. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Cómo se comporta en este circuito. Ese bote no le gustó mucho. Aparentemente con los bote no sé cómo se va a llevar. En general no va tan mal. Bueno, parece que le falta un poco de radio de giro. El carro es largo. A diferencia de otros. Es un carro largo. Pero bueno. Vamos a ver cómo le va. Mira, ahí sí se nota que va un poco muerto. Y ahí abusé yo de radio de giro. De ángulo, mejor dicho. Fue la primera vuelta. Siempre es una toma de contacto. Vamos a ver cómo cierra ahora. Ahora sí debería ser... Algo cheto. Levantamos, frenamos, que entre y aceleramos. Acá. Entré muy temprano, güey. Ese es súper cool para mí. Entré demasiado temprano la curva. Y la salida pencó mucho ahí. Nada que no se puede arreglar para la última vuelta. Primera vuelta en 43. Hay que tratar de bajarlo. Creo que se podría hacer 42. Me cometí un par de fallos interesantes durante la vuelta. Pero no estoy muy seguro tampoco, la verdad. Llenamos. Vamos a la nariz. ¡No! Pues nos quedaremos con ese 43. Intenté rozar el muro. Y me pasó la Charles Leclerc. Intenté rozar el muro de mayo. Y me pasó la Charles Leclerc el año pasado. Pues jefe. Claro que sí. Inflamación edit. Pero bueno, sin más. Al final... ¡Ah, qué rabia! Estoy seguro que se puede hacer 42. Pero bueno. Sin más, son cosas que pasan y ya está. Vámonos entonces ahora a hacer... Bueno, no, que vámonos todavía. Hay que ver el tiempo exacto. Milésimas y tal. Así que bueno, nada. A ver. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momentito. A ver cuál es el tiempo. 43, ¿qué? 43, 9, 27. Pues bueno, fue un poco caca. Cuidado y tal vez no 42, pero 43... Cero, seguro que podría ser. Pero bueno. Sin más, no queda de otra, ¿no? Vamos ahora con la prueba con el FMJ. Bueno, prueba con el FMJ. Le damos tres vueltas al circuito. Y a ver... ¿Cuál es el tiempo? Seguramente, estadísticamente, por lo que hemos visto, fue más rápido en recta. Seguramente se comporta un poco mejor en circuito. Puede ser. Puede ser. Ya veremos. Sí, sí, sí. Tiene mejor paso por curva también, ¿eh? Uf, este mazo que me acaba de salir, madre mía. Uy, pero esa curva sí no fue buena. La chica le costó. A ver aquí. Ay, cabrón. Aquí, bien. No. Ese sector es el que le va a costar todo al FMJ. Efectivamente. Ese sector le va a costar todo. La primera parte la hace bien. Pero el último sector... Va muy mal. Ahora, la dirección de este sí es mucho mejor. O sea, hay cola, pero... La dirección del FMJ es mucho mejor que la del Tyrus. El Tyrus prácticamente no ha cortado a lo que este sí. Uf. No se lleva con los baches excesivos. Pero el tiempo va a ser bueno. 43 bajos. Ya le ganó al Tyrus. De primera ya le ganó al Tyrus. Como dice, en esta vuelta es capaz de bajarlo aún más. Va bien fino, ¿eh? Es fácil de usar. Cuando sabes cómo llevarlo... La primera parte es muy buena. Aquí ya es un poco más difícil. Bien ahí, bien ahí. Nada, si esta vuelta pinta de 42. Esta vuelta pinta de 42, ¿eh? Efectivamente. Eran 42. Segurísimo. Cuando sabes cómo llevarlo... Va brutal. A ver el tiempo exacto ahora. Pero me sorprendió para bien, ¿eh? Me sorprendió para bien. Obviamente no está adentro a los más rápidos. Es full media tabla. Pero ni tan mal, ¿no? A ver. El tiempo exacto es 42.693. Not bad. Nada, pero nada mal. Así que, gente. Si les ha gustado, un buen like. Comentar, suscribirse. Recomendaciones de qué auto te gustaría que probase en la serie. Evidentemente que no haya probado ya. La tabla de tiempos, aunque no está actualizada, estará en la descripción. Si está actualizada, igual estará en la descripción. Sin o con actualización. Y, pues nada. En la descripción enlaces a todas mis redes sociales. Si te gustaría apoyarme por ahí también, pues hombre, yo estaré 100% agradecido. Vamos camino a esos 8000 subs. Así que, pues, si no estás suscrito y te gustaría apoyar también, pues hombre, eso te agradece. Sin más que agregar, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.